Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes, esta vez les traigo el libro 7, capítulo 13, el tiempo, un nuevo libro, una nueva historia, vamos a ver de que se va a tratar, así que, sin más sorgera, empiecen los vengales, vamos a la parte 1, el dominio del tiempo. Vamos a omitir el, la introducción. Alfonso. Ana. Serena. Los viajes en el tiempo. Vamos a empezar. Pasadena del jugador. Vengana. Alfonso. Serena. Solamente se aproximan. Pasadena del jugador. Venga Alfonso. Listo. Listo. Venga Ana. Mueve. Listo. Venga Sharena. Venga Sharena. Contra Hans. Listo. ¿Quién me han atacado? A Ana. Cero. Pasadena del jugador. Por último Sharena. Listo. Vamos a ver que sigue. Bulbeik. Bulbeik. vamos. Vamos a la siguiente parte. Parte 2. El Nacimiento del Tiempo Dwyer Alphonse, Sharena Y Ana Vamos a crear Alphonse Cero, cero Vamos a crear Sharena Cero Listo Se lo metes a por cima Venga Ana Y Sharena Listo Para su enemiga van a atacar a Ana Vaya Y ataca Ana Venga Ana Venga Ana Listo Por último Venga Ana Y Listo Vamos a la siguiente parte Parte 3. Los Albores del Tiempo Caldori Vamos a empezar Sharena Ana Y Alphonse Los enemigos van a atacar a Alphonse Cero Cero Plase del jugador Vamos a empezar En Alphonse Listo En Sharena Listo Listo Por último Ana Listo Va a ser enemiga Van a atacar a Ana Cero Va a ser roo ¿Venga Sharena? Listo Venga Sharena Avanza a la parte 4 Parte 4 El fin del tiempo Ophelia Ophelia Avanza a la parte 4 Listo Ophelia Vengan a Van a atacar a Ana Ophelia Otro vez va a atacar a Ophelia 6 Pase del jugador Por último Sharena Listo Vamos a ver que sigue Nada Vamos a la parte 5 Parte 5 El avance del tiempo Full bake 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 vamos a empezar va a ser el juego Ana, Ponce, Sharena después le ataca a Sharena 8 Gulpic, ataca Ana vamos a ver el juego en el Ponce listo vengana listo en Sharena listo y por último Caldori vamos a ver cómo se termina el capítulo chau 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 Y se fue Ana Y se fue Sharena Y se fue Alfonse Y se fue Alim el invocador Y entonces Zayda Y listo Ese fue el libro 7 capítulo 13 El tiempo Gracias por ver el video Saludos